Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos fieles y hermanos de Cristo que reciben en Colosas, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epáfras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Yo, como verde olivo, en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Soy el Padre Jessy Franco. Vamos a exponernos a corazón para escuchar esas grandes obras del Señor. Que vienen a sanar a los enfermos. Líber a los soplimientos. Dar ese sentido divino. Para ver grandes veniciones del amor del Hijo. En sanción de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por. Inclinándose sobre ella, combinó a la fiebre y la fiebre de la de. Ella levantándose al punto, se puso a ser. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaba. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les combinaba y no les permitía hablar, porque sabían que era el Cristo. Al hacerse el día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando hasta él. Trataban de retenerle para que no lo dejen. Pero él le dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios. Porque a eso es Hijo de Dios. Me iba predicando por la sinagoga de ti. Palabra Telsi. Gloria a ti, Señor. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Ver esos grandes milagros, prodigios, que el Señor hace en la vida de Aguantía. Solamente preparar el corazón. Creer, confiar. Vive esta experiencia maravillosa en el Hijo de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Que nos haces comprender esta bella palabra. Que transforma el corazón. Que nos da grandes regalos de amor y misericordia. Que nos llevan a dar testimonio en tus maravillas. Porque el Señor ha estado grande con nosotros, con toda la humanidad. Solamente abrir el corazón. Creer en sus promesas. Llevar un camino de conversión y ver. Grandes bendiciones de Dios que se manifiesta a toda la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Ange María, con todos los santos y ángeles de Dios. A. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos como el Señor Jesús se retirará de la sinagoga e irá a la casa de Sinón. La suegra estará enferma, con una gran fiebre, y el Señor combinará la fiebre. Hasta el punto de que ella comenzará a servir. Ya vendrá un segundo momento, donde a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversa dolencia, los llevaban. Y él ponía las manos sobre cada uno de ellos, los jugaba. El Señor que sí sabe escuchar el corazón, que viene a sanar, a liberar. Así como también salían también demonios, de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Porque así como hay una enfermedad física, para algunos también había una enfermedad espiritual. Algo que los tenía atados. Y ante el nombre del Hijo de Dios, pues el Señor lo reprenderá fuertemente. Y no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo, el Salvador del Padre. Que viene a ser la voluntad del Padre. Por eso ante el nombre de Jesús, todas las rodillas se doblen encima de la tierra, en los avisos. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Habrá un tercer momento, donde el Señor salió y se fue a un lugar solitario. El Señor siempre se retiraba a orar. ¿Qué pasaba con la gente? Andaba buscando y llegando hasta Él. Tratando de retenerlo, para que no le dejan. Pero el Señor también les hablará a ellos, dicenles. También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios. Esa buena noticia. El amor del Padre que se manifiesta a toda la humanidad en el Hijo de Dios. Demostrarnos ese reino de amor misericordia. Porque a esto he sido enviado. Y así el Señor irá, predicando por las sinagogas de poder. Distintos lugares del pueblo de Bá. Para salvar, para liberar, para dar ese propósito de Él. Nosotros como Hijo de Dios, vivimos el regalo de la Santa Eucaristía, el pan de Dios. Cristo que se une con nosotros, en un mismo corazón. Y por eso, vemos grandes milagros y prodigios. Porque el Señor ha estado grande con nosotros. Oremos con fe, para ver esas grandes bendiciones de amor. A través de la oración. Para que veamos sus milagros, prodigios, bendiciones. El Señor que siempre nos anima a seguir adelante. Y cuando vengan los momentos de prueba, saber esperar. No estamos solos. Porque estamos convencidos que veremos las grandes bendiciones de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre del Señor, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Es tan grande tu amor que has enviado a tus cruzos, al Salvador del Mundo. Y te permitió no vivir esta experiencia de fe. Esta buena nueva del Reino de Dios. Que se extiende a toda la humanidad. Tienes, sanar el corazón. De todas esas heridas, angustias, tristezas, soledad. Y rega tus cargas, tus preocupaciones, al buen Jesús. Y el Señor, dejará la paz, la sabiduría. La fuerza para salir a él. Es entregar todas esas situaciones negativas. Esas luchas interiores. Hay un enemigo que nos persigue. Y quiere que no veamos la misericordia de Dios. No quites la mirada del Señor Jesús. Acércate a esa vida espiritual. Los sacramentos. A ese gran regalo de la Eucaristía, Pande. Y esa experiencia de amor, de fe, de bendición. Nos lleva a ver grandes bendiciones del amor de Dios. Sabemos que como seres humanos, entregamos también. Estas luchas. Estas dificultades. No te desesperes. Busca la presencia de Dios. Busca en sí. Y ante los momentos difíciles, ante los momentos de prueba, verás la bendición de Dios. Lo importante es permanecer en el tiempo. Ser constantes. Y el Señor nos premiará con esas grandes bendiciones de amor. ¿Cuántos están sedientos del Señor? Busquemos su palabra. Sus promesas. El vivir. Ese misterio de amor en la Eucaristía. Donde tenemos la sabiduría y el discernimiento. Para que así veamos grandes bendiciones del amor. El Señor es teco. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cieneslo a ustedes y les acompaña siempre a. Vemos a través de este texto lo importante que es entregar nuestro corazón. Que el Señor nos haga. Nos bendice. Y viera a su pueblo. Lo importante es entregar el corazón. Con fe. Esa vida espiritual. Que nos lleva a dar testimonio de las maravillas de nuestro Dios. Escriban en los comentarios. Que milagro. Que bendición. El Señor ha hecho en tu. Bendiciones.